Yo sé que ese culo vale el mal, pero conmigo yo lo quiero. Gracias por ver el video. Hola, la gente pijo. Después de tiempo que me conecten en mi Instagram en vivo. Sí, gracias. Nos vemos hoy día por Latina en Tonight, así que no se lo pueden perder, por favor. No, todos tienen miedo a su celular. Es que nunca han salido en televisión, ven que se graban. No se pierdan Tonight. Ahorita vamos a salir en vivo. ¡Ay, dice que somos lindas! Gracias. ¿Tú no? Para Talara, un saludo para la gente de Talara. Gracias. Salúdanle a la gatita. Hola. ¿Para Japón? Japón. ¿Cuándo nos llevan? Besos, besos. Para Tumbes. Para Madrid. Para Tumbes, un beso. Para Valentina, que está en Trujillo. Para Cañete. ¿Está llamando a Rusia? ¿Un besito de dónde? No sé, pero te amas. ¿Estás ciega, creo? No, 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 no. Para Jesús, un beso. Para Kevin, que está en... Chiclayo. Sí, yo en el... ¿Cuál? Hola, 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 ya. Ahora, en Canadá. Ah, oh, hola, 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 en general. Amor, gracias. Ah, hola, 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 hola. Saludos para Canadá. Ay, hola, 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 hola. Alguien por ahí. Trujillo. Pone gatita, puede poner gatita. Para Piura. Valeria, un beso. Leonel y Dominic, que están en Boquegua. De nada, amiga. Mari Carmen, duerme, carajo. Ven, ven, ven.